Hola, hablemos ahora de un tema muy, muy, muy en la alfombra, en la mesa de discusión, que tiene también unos puntos que a lo mejor duelen, la libertad religiosa. Efectivamente, la libertad siempre provoca unos ínculos. Entonces, cuando nosotros hablamos de libertad religiosa, tenemos que pensar en qué es la religión. La religión proviene de un vocablo, es re-ligare, re-unir, re-lacionarnos. Y aquí tenemos que pensar que no es solamente, que sí claro que es el punto más alto, el re-ligarse con Dios. La religión tiene un campo muchísimo más amplio, es re-ligarse con la patria, re-ligarse con la familia, re-ligarse con un grupo social. De alguna manera, la religión es una virtud, es una virtud que nos hace ser leales a los demás, leales a las personas con las que nos hemos comprometido. Entonces, la libertad religiosa nos ayuda, por un lado, a fomentar nuestras relaciones con la familia, a ser leales con los miembros de la familia, a tratar de quererlos mucho más, a tratar de ayudarlos. Después, es re-ligarnos con las personas con las que trabajamos, en la institución con la que nos hemos comprometido a prestar unos servicios. Pues es también tener esa amplitud de miras y compartir con ellos también sus miras para sacar adelante aquella institución. La religión también abarca nuestro amor a la patria. Nuestro amor a la patria que, de alguna manera, también respeta el amor que otros tienen a sus naciones, a los lugares en donde han nacido. Pero bueno, para nosotros, el mejor lugar es en donde hemos nacido y lo hemos de querer. Hay casos en los que una persona enigra y, pues, es adoptada en otros países, en donde forja su futuro, en donde echa raíces. Y bueno, en ese momento, la libertad de religión no puede olvidar tampoco el país del que nosotros provenimos. Le debemos mucho los primeros pasos de nuestra vida. Cuando nosotros hemos elegido otro país, bueno, efectivamente, también tenemos que agradecer aquella acogida y aquellas oportunidades que nos han dado. Y por eso también colaboramos con los demás. Pero sobre todo, la libertad de religarnos con nuestro Dios. Generalmente, una persona, cuando tiene mejores amistades, cuando tiene relaciones más nobles con otras personas, pues me parece que se beneficia y que se ennoblece. Es mutuo el ennoblecimiento. Y claro, qué mejor relación que la de relacionarnos con nuestro Dios, con nuestro Creador, con quien es, pues, la suma verdad, la suma bondad, la suma belleza. Y que de alguna manera, siempre que nosotros nos reunimos con alguien, imitamos, nos beneficiamos con esa relación mutua. Entonces, por tanto, por qué impedir la religión, la libertad de religión, hablando concretamente de la reunión y de la aplicación de las creencias en nuestra propia vida. Por tanto, no estoy hablando de una religión sin concreto. Estoy hablando de la oportunidad que cada uno de nosotros debe tener para levantar nuestra mente, nuestro corazón a un ser supremo. Desde la religión que nosotros tenemos, desde la religión que nos han enseñado, desde la religión que incluso nosotros podemos, en un momento dado, en la edad adulta, en la edad en la que ya tenemos capacidad de profundizar mucho más, y la religión que nosotros hemos elegido. ¿Por qué no? Si nos estamos reprimiendo, reprimiendo, relacionando con un ser que nos va a perfeccionar, que nos va a mejorar. Por tanto, es absurdo prohibir la libertad de religión. Es verdaderamente hacer que la persona se degrade, impedir que la persona se desarrolle con esas unidades espirituales tan elevadas que puede dar la relación con un sumo bien, con la suma verdad, con la suma belleza. Por tanto, sí tendríamos que pensar un poco más en esa libertad de religión. Y luego, por otro lado, pues también respetar la libertad religiosa de las creencias de los otros. Y aquí sí tendríamos que ver que, cuando se habla mucho de tolerancia, tendríamos que ver quién es quien está viviendo la intolerancia con otras religiones. Porque si vive la intolerancia desde su religión hacia otras religiones, sí tendríamos que cuestionarnos, ¿realmente esa religión la está beneficiendo? ¿Esa auténtica religión, aquella que impide que nosotros se relacionen, que impide el respeto a las creencias de los demás? Pues pensemos realmente que lo mejor es respetar la libertad de religión, pero, en un momento dado, también respetar la libertad de religiones de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!